Pasó por mi escritorio. Quería saber el resultado de nuestra conversación. Le dije que tú no querías darle su libertad. Y fue entonces cuando me contó sus temores. Ella no quería venir aquí, a este lugar. Pero no quería venir contigo porque te tiene miedo, porque sospecha que tú la quieres matar. ¿Matarla? Sí, matarla yo. Y no es la primera vez, Ignacio. Que ella está a punto de perecer en un accidente extraño y siempre a tu lado. No es la primera vez y tú lo sabes muy bien. Ya me contó lo que ocurrió en el mirador de la montaña. Aquello no fue casual. Como tampoco fue casual lo que ha ocurrido aquí, en esta casa. Vamos, niega los temores. Ella no quería venir aquí, a este lugar. Pero no quería venir contigo porque te tiene miedo, porque sospecha que tú la quieres matar. ¿Matarla? Sí, matarla yo. Y no es la primera vez, Ignacio, que ella está a punto de perecer en un accidente extraño y siempre a tu lado. No es la primera vez y tú lo sabes muy bien. Ya me contó lo que ocurrió en el mirador de la montaña. Aquello no fue casual. Como tampoco fue casual lo que ha ocurrido aquí, en esta casa. Vamos, niegalo. ¡Niegalo! Dime que no es cierto. ¡Basta! No te permito que me juzgues de esa forma. ¿Cómo es posible que tú pienses que yo sea capaz de cometer una infamia como esa? La imagen que yo tenía de ti apenas conociéndote no era muy buena. Pero ahora me doy cuenta que eres realmente un miserable. No es de mí de quien habla. No es de mí de quien habla. Es Ignacio. Pero hay motivo para que piense así de mi hermano. Era un poco irresponsable, egoísta, pero... Pero un asesino en potencia no. Y además, ¿por qué iba a buscar la muerte de Cassandra? ¿Qué motivos tenía él para querer matarla? Es absurdo. Es absurdo. Todo es completamente absurdo. Ignacio, si algo le pasa a Cassandra, te hago responsable a ti de ello. Ya lo sabes muy bien. Y espero reunir pruebas para acusarte. Tal vez sea yo quien te provea de pruebas a ti para que seas tú quien la acuse a ella. ¿De qué? De todo. No, doctor. Doctora, ¿cómo está ella? Mejor. Mejor de lo que yo suponía después del accidente sufrido. Eso en cuanto a ella misma y en cuanto a la criatura. Parece que por ahora no tenemos nada que lamentar. Pero eso sí, debe guardar reposo absoluto. O sea, en ninguna circunstancia debe levantarse de la cama. Mañana volveré a verla. Quiero verla. Quiero verla. ¿Cómo te sientes? No sabía que tú... Llegué hace rato. Cuando el médico te estaba reconociendo. Pasé momentos terribles sin saber... ¿Te contaron? Sí. Fue horrible. No, no. Me lo cuentas después. Ahora no hables. Trata de dormir. Anda, duerme. Ya no tienes nada que temer. Ahora estoy yo contigo. Duerme. ¿Todavía no ha salido el médico? Ya se fue. ¿Y qué te dijo? Bueno... Me siento muy mal. No, no. Ya afortunadamente no hay peligro ni para ella ni para el niño. Todo está muy bien. Mira qué suerte. ¿Y si ya todo pasó, por qué estás tan inquieto, Ignacio? Me pones nerviosa caminando de un lado para otro. Que cualquiera que te ve dice que estás irritado, molesto. O sea, total, ya se sabe que un accidente le puede suceder a cualquiera en cualquier momento. Nadie tuvo la culpa, ¿no? Entonces, ella misma montó en ese animal, ¿no? Yo no entiendo por qué tenías de tomar esa actitud ni... Buenas. Ah, no sabía que había llegado algo. La señorita de Norma de Castro, el doctor Manrique Alonso. Mucho gusto. Médico. Abogado. Bueno, encantada. Para mí es un placer que usted esté aquí. Porque con tantas cosas que están pasando en esta casa, ya se me iba a echar a perder mi temporadita de playa. ¿Le gusta pescar? El doctor Alonso no se queda. Se va inmediatamente. Te equivocas, yo me quedo. Manrique, yo espero que tú no tengas el mal gusto. De imponerme tu presencia en mi propia casa. Me parece que la presencia de la señorita de Castro tampoco puede serle muy agradable a Cassandra. Sin embargo, tú se la impones. Eso, Manrique, es asunto mío. Si tú puedes tener una invitada, Cassandra también puede tener un invitado. De modo que me quedo. Estás notando la atracción de tus músculos. Están engarrotados, faltos de movimiento. Pero yo creo que con unos masajes y unos ejercicios pueden volver a tener su flexibilidad. Claro, eso depende de ti. De que no sigas con la actitud pesimista esa que tienes. Doctor, ¿usted cree que de verdad se pueda curar? Claro, por supuesto. Pero todo depende de ella, del deseo que tenga de curarse, de su cooperación. Ay, no. Es más, yo diría que si ella pone un poquito de su parte, lo vamos a lograr. ¿Qué estás oyendo, mi amor? ¿Qué estás oyendo lo que te dice el doctor? Pero bueno, yo no sé qué es lo que quieren de mí. Yo no puedo mover las piernas. Por más que trato, no puedo. O es que creen que estoy mintiendo. Mi amor, mi amor, por favor, no te pongas así. Mira, Lilla Rosa, no te estamos diciendo eso. Lo que yo te quiero decir es que te estás negando rotundamente a pensar que tus piernas están sanas. Son mis piernas, doctor. No son las suyas. Y yo sé lo que puedo hacer con ella. ¿Por qué no me dejan así? Yo nunca me he quejado. Yo nunca he dicho que quiero volver a caminar. Mi amor, mi amor, no llores. No llores. No llores, mi amor. Mira, escuchen una cosa. Si el doctor dice que puedes caminar, ¿por qué te vas a quedar inválida? Dime. Confía que él quiere sanarte. Tienen que llevarla a mi consultorio. Pero, ¿qué? Ella está cerrada. Aquí ella se escuda. Se esconde dentro de sí misma, mientras que mi consultorio sería el que dominaría la situación. Sí, pero es que, es que se hace difícil el traslado. ¿Cómo voy a hacer? No, 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 Ofelia. Conmigo aquí no. Podemos alquilar un carro y yo la cargo. Claro, por supuesto. Hay que derrumbar ese muro tras el cual ella se esconde. Ofelia, por favor, mira, yo tengo que ganarme su confianza. Y por lo que veo, aquí no puedo hacer nada de eso. Bueno, está bien, se llevará. Perfecto. Aquí está mi dirección. Por favor, mañana a las nueve de la mañana. No falte. Sí, dígame a mí. Yo me encargo de eso. Y no se preocupe, doctor, que la Rosa va a estar allí a esa hora. Está bien. Hasta luego. Hasta luego. ¿Cuándo tengo que firmar los papeles? Mi hermano se está encargando de eso. Cuando estés listo, yo te aviso. Chao. ¿Cómo? ¿Que no ha vuelto? Pero es que se piensa quedar allá.